DJ Flow Perú La realidad tan profunda No me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor Donde estaban, quedarán Entre no me olvides me deje nuestros abriles olvidados En el fondo del placar, del cuarto de invitados Eran tiempos dorados, un pasado mejor Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco No me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Que también has sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió mal aquí Y a volver al hogar Para poder comer Fraca, no me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duelen No me hacen mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor Donde estaban, quedarán No me hacen mal 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Me dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar Que en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido Te dije mirándote exaltado Te confesé que quiero meterte en mi cama Vierdote sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor La música suena bastante bien La música suena bastante bien Baby, beware Let's stand and see and take care of you Take care of you Don't let it get too hot Oh, there's no way to stop So passion inside my heart Crazy music Crazy music Crazy people Crazy people Crazy music Crazy music For crazy people En un cabaret en la calle 3 estaba sentado No podía creer que la iba a ver bailando un tango Era la mujer que soñó tener cuando me borracho Y siempre sumí casi sin querer que llena al muchacho Solo un mes después la volví a ver en una revista No sé bien por qué la seguí también con mi analista Entraba en un club donde solo van todos maricas Pero un gran tulón queda el botón en portería Me rompió el cuello su presencia rey Si quieren placer váyanse de aquí Acá todos son de travesti Ella era un travesti Era un travesti Ella era un travesti Era un travesti Ella era un travesti ¡Gracias! 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 Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!